hola familia hoy nos vamos a sort a buscar lotería a ver si nos da suerte y lo hacemos por una ruta espectacular la que sube por camarasa venga nos vemos detrás de la intro vamos allá no no y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Suscribiros y activar la campanilla de notificaciones. Que os avisará de próximos videos. Venga, hasta pronto. Adiós. Mañana más y mejor, pero es imposible.